Hola, hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a iniciar con este super paseo. Vamos a ir de aquí de la Ciudad de México con dirección al sur de la República Mexicana para encontrarnos con uno de los destinos más bellos de todo México, que es Huatulco. Huatulco aquí en la crucecita. Mire, nosotros nos vamos a hospedar aquí en Boulevard Benito Juárez, esquina Boulevard Chagüe. Yo busqué este lugar ya que considero que es muy céntrico, te puedes desplazar hacia todos lados. Como se pueden dar cuenta aquí en el Boulevard Benito Juárez Puedes encontrar todas las playas, como son El Tejoncito, Chagüe, Santa Cruz, La Entrega, Cacaluta, El Órgano, Maguey. O sea, puedes encontrar todas las playas que se encuentran sobre esta avenida que es Boulevard Benito Juárez. Pero en esta ocasión, este tutorial es para enseñarles cómo dirigirse al centro de Huatulco. Vamos a acercar la toma para ubicarnos. Miren, aquí se encuentra el Hotel Alicar. Ustedes lo pueden tomar como punto de referencia. Esta es Boulevard Chagüe, que le dicen así porque te saca a la playa de Chagüe. Este está al fondo. Ustedes mirando hacia el frente está rumbo a Cacaluta o el Maguey y a espaldas tienes la bahía de Cacoluna. Dale, vamos a dirigirnos aquí a mano derecha para encontrar la calle de Huamuche. Obviamente aquí también podrás encontrar el Oxo, aquí en Boulevard Chagüe, así como el Chedra, aquí ven el Tacos, hay una cafetería que la recomiendo. Y sí, vamos a continuar por Boulevard Chagüe hasta encontrar la Marina. Posteriormente vamos a encontrar la Estación de Bomberos. Es una señal de que ya vas a llegar. Tú te vas a encontrar con la calle de Huamuche. Aquí en Huamuche vas a agarrar tú a mano izquierda, ¿vale? y ahorita me estoy dirigiendo hacia el norte. Bueno, entonces tú puedes, es Boulevard Chagüe, esquina Huamuche. Aquí en Boulevard Chagüe, esquina Huamuche, tienen la glorechita que tiene la forma re grandita. Vas a llegar aquí y a mano izquierda se encuentra hasta el fondo ya el centro de Huamuche. Tú lo vas a identificar por esta plaza donde te encuentras el diosco, y entonces va hasta alrededor de diferentes fondos donde vas a encontrar regalos para sus familiares, así como cosas típicas de la zona, las famosas tlayudas, mole negro, chocolate, pero además de todo, la pintura de la Virgen de Guadalupe más grande de toda Latinoamérica, que se encuentra aquí en la Capilla de Santa Cruz. Te invito a que, si vienes a visitar Huatulco, no te puedes ir sin antes haberla visitado. Yo creo que sería un pecado, ¿no?, sin antes venir a haber robado las ayudas impresionantes, riquísimas, una gastronomía maravillosa, y obviamente también puedes comprar textiles. Realmente Huatulco es un lugar muy rico, donde puedes encontrar muchas noches. Entonces, vamos a regresarnos a nuestro punto de partida. Estamos aquí en el Zócalo, esta es la iglesia de la Virgen de Guadalupe. Nosotros vamos a caminar aquí por la calle de Huamuche hasta llegar a la la Glorieta, que estaba hace un rato, pero tiene la forma redondita, para llegar a la calle principal, que es Boulevard Chagüe. Están Correros de México, están los bomberos, hay diferentes puntos. Hasta llegar, pues, a la parte, a la parte principal, que es donde se encuentra de la Hotel Alicar, que es el punto donde todos salimos. La verdad, pues, en todo Boulevard Chagüe, hasta el fondo, tú llegas hasta la bahía. Nosotros, aquí está el Coppel, aquí está el Chedragui, y aquí le decimos que vamos a llegar. Y ya estamos. En el Hotel Alicar. Este es el Hotel Alicar. Y este es Boulevard 2, 9, 20, 4. Espero que esta información haya sido de tu ayuda. Me despido, no soy tan fascinante recordarte que dejes tu salvaje like, y así mismo también me dejes tu comentario, si te quieres alguno. Y hasta pronto.